¡Muchísimas gracias por haberme invitado a estar hoy aquí con ustedes! Voy a intentar ceñirme al tiempo y voy a compartir con ustedes algunas cosas que pasaran en el futuro. Bien, un poquito de presentación. Yo he trabajado como asesor independiente. Bueno, mi experiencia en el pasado sobre todo se ha centrado en el espacio tecnológico. Muchas de las cosas han tenido que oír con conectar personas y con conectar cosas. La tecnología es un negocio basado en las personas y esto ha salido en muchas de las charlas de esta mañana. Otro aspecto muy importante es que muchas de las marcas y los negocios para los que he trabajado ya no existen, se han transformado, se han vendido, han sido adquiridas por otras empresas mayores, etc. Así que lo clave de mi sector y de su sector tiene que ver con la revolución, transformación y el cambio constante, cambio continuo. Y en todos los sectores donde yo he estado presente, siempre se pregunta a uno, ¿tú quieres ser el motor del cambio o tú quieres instar el cambio? Y para mí, en mi opinión, lo que tienes que ser es aquel elemento que inste el cambio de forma proactiva. Así que hoy vamos a hablar un poquito sobre inspiración. Mark Twain nos dijo, la predicción es particularmente difícil cuando es predicción sobre el futuro, cuando implica el futuro. Nosotros producimos o elaboramos este informe, el informe llamado Future Living Report, lo pueden descargar en la página web, etc. Este informe se basó en algo que es importante para entender el futuro. Y es un informe, bueno, pues el resultado del trabajo en colaboración con científicos del ámbito del espacio, profesores universitarios, etc. No fue que yo me sentase un día en una mesa y elaborase ese informe. Yo creo que no será suficientemente inteligente para hacerlo solo. Así que estas cabezas pensantes, como decía, elaboraron este informe. Parte de ello tiene que ver con el rendimiento, lo que va a pasar de aquí a 50 años, 60 años, etc. Y en ese momento, pues hay que decir, cuidado con todo esto, que es como muy ambicioso. Pero si leen ustedes, cosas de ciencia ficción de hace 50 años ya están ocurriendo ahora. Así que, ¿por qué no extrapolar esto hacia el futuro? Cuando pensamos desde al borde de los tiempos, la especie humana ha estado evolucionando y cambiando todo el tiempo. Hemos mejorado todo. Hemos hecho, hemos conseguido cosas que han mejorado nuestra vida, nuestra calidad de vida, de forma continua. Pero si pensamos en el ahora, esa velocidad de cambio sigue subiendo y no para. Para los que no están familiarizados, les digo que este es un gráfico que muestra el flujo de grandes nuevas tecnologías. La forma en la que funciona esto es empezar por la parte izquierda de abajo, como habitualmente. Vamos subiendo por la curva, pico de expectativas, todo el mundo está nerviosísimo, una burbuja, en otra palabra. Luego explota la burbuja, se pincha y toda la gente se siente muy desilusionada y piensa, eso era una tontería. Vamos a esperar a lo siguiente. A partir de ahí, la gente empieza a reflexionar de forma más mesurada, más tranquila, para ver qué se puede aprovechar de lo anterior. Esto es algo de 2012. En aquel momento, si se lo plantean ustedes, hablábamos de conectividad, del PYOD, de tráete tu propio dispositivo a la oficina, ¿verdad? Todo el mundo hablaba de sistemas de pago, medios de pago nuevos. Si comparamos esto con dónde estaba en 2012, con dónde está en 2016, verán que hay cambios progresivos, graduales. Los conceptos de displays holográficos, por ejemplo, son detonadores tecnológicos. Se mueven, pero no tanto como esperábamos. Los vehículos sin conductor, los vehículos autónomos, Google, Uber, todo lo que está haciendo todo el mundo, han avanzado. Big Data, como ya se llamaba, ha ido bajando. Ahora estamos entrando en Data Analytics, analítica de datos, algo que es crítico de cara al futuro, según lo que decimos ahora. Y luego, Cloud Computing, que se da por sentido. Casi todos ustedes utilizarán Google Drive, o OneDrive de Microsoft, o Amazon Web Services. Se están empezando a convertir en cosas más genéricas o generalistas. Vamos a 2016, por tanto, si mis habilidades tecnológicas me permiten mostrar la siguiente diapositiva. Aquí estamos ya. Algunas diferencias claves. Esos displays holográficos siguen estando abajo, a la izquierda, ¿no? Se han movido demasiado. Aunque hace cuatro años dijimos que iban a avanzar muchísimo, no se han movido demasiado. Esto no hablamos de bellas artes, es una descripción técnica. Hablábamos también de impresión en 3D, ahora empezamos a hablar de impresión en 4D. Es conceptos que van apareciendo. La casa conectada, la domótica avanzada, la oficina conectada, el espacio de trabajo conectados. Eso está empezando a ponerse de moda. Hay hype, hay excitación alrededor de ello. Y luego tenemos todo lo que es smart, inteligente. Tenemos drones, tenemos vehículos automatizados, sin conductor. Tecnologías inteligentes que están entrando. Estamos conectando cada vez más cosas. Y por debajo, en jerga, tenemos el IoT, el Internet de las cosas. Plataformas del Internet de las cosas. Todo está conectado. Podemos utilizar el IoT, el Internet de las cosas también, para enviar mensajes y realizar acciones conectadas con esos mensajes. Abrir, cerrar puertas, por ejemplo. ¿Hacia dónde va todo esto? Bueno, la palabra clave es IoT, o Internet de las cosas. Solía llamar M2M en inglés, conexión máquina a máquina. Pero bueno, las cosas cambian y ahora se llama así. Piensen hace 20 años. Internet estaba empezando. La gente estaba empezando a tener acceso a Internet. Luego llegaron los portátiles, los móviles, luego los móviles inteligentes. Y lo curioso, anoche, anoche se cerró una época. BlackBerry anunció que desaparecía. Como marca, como fabricante. Así ven, ¿a qué velocidad ocurre todo? Muchas de las cosas que ocurren en el Internet de las cosas consisten en que las cosas se encadenen más inteligentes, entre comillas. Esto está revolucionando todos los sectores que toca. Y los toca a todos. Toca a todo el mundo, por supuesto. Todos ustedes, todos sus clientes. ¿Y de qué va esto? De la hiperconectividad. ¿Estamos conectando al personal? No porque veamos una utilidad inmediata, sino porque sabemos que es inevitable. ¿Por qué tengo que conectar? La respuesta, la pregunta debería ser, ¿por qué no? El coste de la computación, el coste de la materia prima, el coste del almacenamiento de datos. Todo está bajando. Los procesadores son cada vez más rápidos. Tenemos una reiteración de la tecnología permanente. Y lo que esto significa es que el mundo en el que vivimos hoy se está convirtiendo en algo súper intuitivo, súper inteligente, súper sensible. Y esto está cambiando por completo la faz de todo. Si hablamos de las empresas que están en el SP500, en el selectivo de las bolsas más importantes, están todas cambiando, transformándose. Hay gente que no tiene activos. Empresas que no tienen activos. Uber, una empresa de coches que no tiene coches. Airbnb, no tienen espacios físicos. Pero valen mucho porque utilizan este tipo de tecnologías, las adoptan y cambian su modelo de negocio de la manera correspondiente. Así que, ¿qué aspecto tiene o podría tener la oficina del futuro cercano? Hay una serie de cuestiones clave, de hechos, en cuanto a ciudades. Por ejemplo, en el año 2014, un 55% de la población del planeta ya vivía en zonas urbanas. Y eso va subiendo 1,6% cada año. Es así, cada vez hay más gente que llega a las ciudades. Y luego tenemos el envejecimiento de la población. Y la gente joven que viene a la ciudad son hijos de la era del IoT, del Internet, de las cosas. Quieren conectividad todo el tiempo. Lo quieren todo ya. Todo es así de rápido. Si ustedes tienen hijos como los míos, siempre están con su iPad, con el teléfono. Uno intenta tener una conversación, es imposible. Hay que hablar con ellos a través de WhatsApp, si no, no se hacen caso. Para relacionarnos con ellos. Los empleados del mañana van a ser así en gran medida. El concepto de propiedad, bueno, ya desaparece. A la gente no le apetece tener cosas de propiedad. Ahora se habla mucho más de compartir. Es decir, la economía de la compartición, se comparte el espacio, la oficina, la casa. No quieren tener que ser propietarios. Las ciudades crecen, obviamente, pero seguiríamos necesitando espacio para las oficinas, espacio para las casas. Pero ese espacio cambia. Y tiene que cambiar muy deprisa. Con esta tecnología empotrada o embebida que hay en cada vez mayor medida en los edificios, podemos hacer esto. Hay tecnologías disponibles que podemos reformar, actualizar, modernizar de manera muy rentable para hacer cómo funciona cada edificio. Hablamos de grados de automatización. Y empezamos a tener ideas como, por ejemplo, muros o paredes flexibles. Suena a locura, pero ¿por qué? ¿Por qué tenemos que tener una configuración fija para una oficina? Hablamos de ir de cubículos a espacios abiertos, a las típicas praderas. ¿Por qué no tener muros o paredes flexibles? Si uno tiene una reunión con 20 personas, pues mayor tendrá que ser la sala. Con este tipo de capacidad, uno puede literalmente mover las paredes de la oficina para crear el espacio necesario. Luego, la impresión 3D. Podemos llegar al extremo y decir, tengo 20 personas, tengo 20 sillas, o no las tengo, las imprimo. Podemos imprimir activos físicos. Y estas impresoras están cambiando el mundo. Tenemos ese concepto de inmediatez. Al terminar, lo doblamos y nos desprendemos de ello. Y lo mismo para nuestra casa. Por estas limitaciones de espacio, el contexto de la oficina, el contexto del hogar, están cambiando. Se están difuminando el uno en el otro y viceversa. A menudo se están combinando el uno con el otro. Quizás las oficinas y los despachos y las casas empiecen a ocupar el mismo espacio físico. Con estos edificios que sienten, las cosas van a seguir cambiando. Y cada vez hay más sensores, cada vez ahora más sensores. Y tenemos wearables. Podemos tener cintas en la muñeca que midan cosas. Podemos crear entornos personales para grupos concretos, porque pueden interactuar con los sensores del edificio y cambiar la disposición física. Puede haber cuestiones relacionadas con la temperatura, con la sombra, la iluminación. Y todo se está difuminando. Esa hiperflexibilidad se convierte en una clave de todo lo que estamos diciendo. Bueno, al final conseguiré controlar. Piensen en cómo estamos decorando nuestras casas, nuestras oficinas. Con este tipo de tecnología, la realidad virtual, uno puede entrar en una tienda, probársela, y con esa realidad aumentada, todo cambia. Hay conceptos que son como un óleo en blanco, un lienzo en blanco. Si a uno le gusta una pintura de Picasso, la elige y la pone como motivo de decoración. Si a uno le gusta una escultura, puede escanearla y luego imprimirla. Si queremos poner un plano, un mapa o fotos de nuestros empleados, la podemos seleccionar y la ponemos en la pared para cambiarla dinámicamente utilizando este tipo de tecnología. Podemos empotrar los LEDs, podemos empotrar proyectores. Es posible, yo lo he visto. Esta impresión en 3D, con personalización completa. Uno coge la idea y luego se puede comprar. Piensen en esa app. Se puede comprar un patrón en 3D y luego imprimirlo. El coste es ridículo. Y eso está entrando en la casa. O está entrando a través de talleres de impresión o imprentas. Y todo viene impulsado por algoritmos. Lo que estamos viendo es que estos algoritmos que utilizamos para tomar decisiones todos los días, algo que se llama Machine Learning, está empezando a cambiar la forma en la que diseñamos a medida que aprendemos. La máquina aprende a hacer edificios, se adapta y cambia la configuración de dichos edificios según se vaya necesitando. Esto no es nuevo en cuanto a hablar de la agenda verde, hablar de edificios autosostenibles. Hablamos de que si esa tendencia se mantiene, obviamente será cada vez más profunda. Hablamos de polímeros en 3D que podemos reciclar de forma mucho más sencilla. Podemos mejorar la vida de las personas que utilizan los edificios. Los edificios van a regular, van a gestionar mucho más de los desechos, de los residuos que se producen, desde el agua hasta los plásticos, hasta todo tipo de residuos, para generar a través de cogeneración de energía o extraer agua pura. Y eso se puede volver a utilizar como insumos del edificio. Hablamos de cultivos hidropónicos o de acuapónicos, donde se utilizan aguas residuales para que crezca la flora. Por ejemplo, las zonas de cantina pueden utilizar este agua reciclada. Podemos hacer que crezcan plantas que luego se recogen y se utilizan para la cocina. Algo que ha crecido a través de ese agua residual tratada. Un concepto asombroso, increíble. Los materiales también están cambiando. Hay materiales autolimpiables, hay polímeros que se están desarrollando continuamente. Y eso implica que podemos tener paredes de vidrio que no necesitarán limpieza porque se limpian a sí mismas. Eso cambia la forma en la que tenemos que enfrentarnos al mantenimiento de nuestro entorno de vida. Necesitaremos menos gente para el mantenimiento en sí porque se realizará de forma automática. Y luego tendremos conceptos de materiales autorreparables. Por ejemplo, en el hormigón, en ciertos tipos de hormigón, se utilizan agentes bacterianos. Estos agentes bacterianos, una idea que viene de la naturaleza, cuando aparece una grieta, una fisura, se rellena, la rellena automáticamente. Es decir, las reparaciones, el mantenimiento, se reducen, cambiando los requisitos de gran parte de la industria. Pero si seguimos avanzando, yendo todavía más allá, cuando hablamos de la parte más de Star Trek, ¿qué significa esto? Tenemos a toda esta gente en ciudades. ¿Qué hay de montar ciudades acuáticas? ¿Qué tal con esa idea? Sí, esto es más de cara al futuro, pero son comunidades autosostenibles utilizando los mismos criterios que hemos comentado antes. Pueden moverse, desplazarse, pueden viajar, etc. Y pueden generar su propia electricidad, pueden utilizar plantas desalinizadoras, y pueden almacenar la energía que requieran. Los desarrollos en baterías son absolutamente espectaculares. Pero también es cierto que en la tierra firme, la gente querrá ir en horizontal y en vertical, habrá que tener en cuenta todo tipo de ideas. A medida que los materiales son cada vez más fuertes, más sólidos, la población envejece, la población se desplaza hacia las ciudades, tenemos desarrollos en vertical. Esto ya lo vemos en Dubái, donde se ha construido el edificio más alto del mundo, y eso sigue en Londres, mi ciudad natal. Eso cada vez ocurre más. Esto está cambiando de forma radical. No solo el skyline de la ciudad, sino también los requisitos que tiene la necesidad, las necesidades que tiene la ciudad de servicios. ¿Cómo se va a construir? Va a ser construido por robots. Google ya lo está haciendo en Mountain View. Tienen brazos robóticos, tienen drones que transportan el material de construcción a la zona de obra. Se utilizan algoritmos de prediseño, luego se imprimen 3D en ciertos casos, para construir secciones prefabricadas que automáticamente se envían a la zona de obra y se ensamblan por parte de robots. Es absolutamente espectacular. Y es muy barato. A medida que subimos y subimos, estas ideas van a cambiar nuestro concepto de los viajes. Queremos viajar hacia arriba y no hacia abajo. Si Amazon puede entregar paquetes con sus propios drones, no hace falta pensar mucho para llegar a la conclusión de que dentro de poco nos llevarán a nosotros mismos en los drones. Ahí es cuando estas cosas empiezan a ocurrir. Pero la gente vuelve también a la superficie, y esto también se ve en Londres. Eso tiene ciertas ventajas, pero también ciertas complejidades, porque la construcción se vuelve algo muy complejo, muy caro, pero protege de ciertos problemas del entorno. La inteligencia artificial, esto va a ser brutal. Aquí es donde todas las empresas tecnológicas están invirtiendo cantidades importantes de su dinero. La inteligencia artificial, o AI en inglés, aquí es donde el hombre y la máquina se juntan. Puede dar un poco de miedo, pero está ocurriendo. A medida que eso ocurre, uno tiene que optimizar, porque son máquinas que aprenden. Cada vez toman mejores decisiones, cada vez absorben más datos que vienen del mundo del IoT, de internet de las cosas. Algo con lo que el cerebro humano no podría. Pueden racionalizar y tomar decisiones e incluso sugerencias. Cuando lleguemos a ese punto, entraremos en conceptos como control del pensamiento. Podremos ser capaces de controlar algunos de estos entornos utilizando inteligencia artificial, o recurriendo a sugerencias de la inteligencia artificial para decir, sí o no, esto es lo que quiero, lo que no quiero. Reuniones serán mucho más sencillas. No tendremos que tener una reunión física, no tendremos que... Ahora podemos tener una reunión por Sky. Podemos utilizar hologramas. Si tenemos realidad virtual, o si tenemos realidad aumentada, con un entorno de la vida real, el siguiente elemento obviamente serán displays holográficos. Podemos estar en espíritu o emocionalmente, si queremos, y estar en la otra punta del mundo físicamente, cambiando la vida de la gente, obviamente. Significa que la gente va a viajar menos, obviamente. La semana laboral será más corta porque seremos más eficientes. La tecnología nos quitará parte de esa carga, cada vez más carga. Y empezamos a cambiar las prácticas habituales en el negocio. Ya no llevaremos dinero. Habrá divisas digitales, Bitcoin, algo que ya está ocurriendo. Y a medida que la población envejece, ¿qué más vamos a ir viendo? Bueno, empezaremos a ver esos conceptos. Ya tenemos dispositivos tipo wearable, le llamamos una pulsera Fitbit. Apple está haciendo todo tipo de cosas. Este dispositivo no tiene por qué ir en nuestra muñeca. También puede ir insertado, puede haber sensores en los pantones vaqueros que nos monitoricen para tensión arterial, para nivel de glucosa, todo tipo de cosas increíbles. Se convierte en muy personal. Es un diagnóstico personal, individual. Y quizás, dentro de una oficina, podamos descargar esa información. Podamos tener una analítica hecha por una máquina y recibir una receta a través de una máquina sin necesidad de ir a otro edificio distinto. No tenemos que ir al médico de cabecera ni que ir a la farmacia. Y todo eso tiene que ver con la mejora de la vida de los empleados o con nuestra vida a nivel individual. Las operaciones se robotizan, se automatizan. No sé si fue la semana pasada en la BBC, donde vimos que uno de los mejores cirujanos, oftalmólogo creo, ha utilizado un brazo robótico para operar a distancia a un paciente. Hablamos de un cirujano del máximo nivel. La razón, el trauma físico a través de la operación se minimizaba, se reducía al mínimo porque lo hacía con un brazo robótico, que no actuaba solo, obviamente. Pero el médico utilizaba el brazo robótico para llegar al mejor resultado posible. Y como vamos a tener cada vez más tiempo, pues las cosas van a ser cada vez más increíbles. Viajes espaciales comerciales. SpaceX, ahí están con sus dispositivos increíbles. Elon Musk, que habla de ir a Marte. Podremos desplazarnos mucho más deprisa. Y eso son vuelos comerciales y vuelos profesionales. Si necesitamos viajar y el holograma no es suficiente, pues nos podremos subir a uno de estos cacharros e irnos a la otra punta del planeta muy deprisa. Los drones, cada vez más grandes, cada vez más fuertes. Los vehículos sin conductor. Los drones podrán mover casas enteras, podrán mover gente. Y luego, la impresión en 3D y la impresión en 4D. No solo mesas, sillas o vasos de cristal. También, comida. Piensen. El chef que nos gusta. Nos podemos descargar su receta e imprimir la comida. Eso será posible. Y, por supuesto, cambiar el funcionamiento en sí mismo de la sociedad. Eso de las citas holográficas. Citas sentimentales. A mí me suena demasiado. Pero yo estoy seguro de que habrá gente friki que disfrutará haciendo eso. Es el Tinder del futuro. Así que, para cerrar, ¿hacia dónde podría esto empezar a ir? Bueno, esto es yendo más allá. Pero, fíjate. Si nos planteamos dónde empezamos este viaje, hablamos de la humanidad que nunca ha parado de mejorar. Siempre ha habido un deseo de mejora. Eso nos ha convertido en exploradores. De otras cosas. Ya nos podemos plantear otros planetas. Piensen en lo que es necesario para que eso ocurra. Para que pueda haber personas viviendo allí en cuanto a edificios, instalaciones, materiales. Eso va a ser radicalmente distinto de todo lo demás. La última, prácticamente, una cita. Yo creo que lo importante aquí, lo he oído decir, y estoy totalmente de acuerdo. Hablamos de gente. No es la tecnología. Hemos hablado mucho de la tecnología, lo que la tecnología permite, pero al fin y al cabo son las personas. Gente como nosotros. Albert Einstein, un tipo muy inteligente, obviamente, él expresó un miedo. Yo creo que es un miedo que tenemos que tener muy en cuenta al abordar este tipo de tecnologías. No perder de vista la capacidad, el poder que tienen. Espero haberles dado una buena perspectiva de lo que va a pasar en el futuro cercano y en el futuro más lejano. Yo los animo a todos ustedes a reflexionar sobre cómo eso va a cambiar sus trabajos, cómo va a cambiar las necesidades de sus clientes, cómo va a cambiar sus vidas como personas a nivel individual. Reflexionen sobre eso porque el mundo en el que vivimos va a cambiar de manera drástica. Yo creo que va a ser un lugar mucho mejor, pero tenemos que seguir innovando y, por supuesto, abrazar esa realidad. Muchísimas gracias por todo su tiempo. Gracias.